Hey que onda aqui mi gente de youtube En esta ocasión les vengo a enseñar como Como hacer unos L1 y R1 Para los celulares, para las personas que juegan Pvg móvil Estamos sencillos de hacer No se ocupa mucho, se ocupa Una tarjeta vieja Que ya no sirva Y aluminio, todo lo que se ocupa Nada mas, vi tutoriales No se ocupaba silicona, no se ocupaba Cinta, no se ocupan muchas muchas cosas Que La verdad no, no se No se ocupan Yo los pude hacer asi, nada mas con Con aparatarjeta y aluminio Y no funcionaron bien Lo único que vamos a tener que hacer es Yo lo voy a hacer con Con la, con el protector del Celular por Porque El celular es con el que estoy grabando Vamos a quitarle el protector Lo que tenemos que hacer es Medirle mas o menos la distancia de Que Vamos a cortar Iguali Se va a ocupar Tratamos de hacerla delgadita No tan gruesa Para que No abarque tanto Tanto campo de la pantalla Vamos a tratar de medirle que quede Un tanto asi Supongamos que este su pantalla Un tanto asi mas o menos Lo que vamos a hacer es A calentar Calentar la tarjeta Calentamos un poco Y Doblamos Se calienta un poco Igual no se calienta mucho No se preocupen Pueden agarrar No hay tanta bronca Bueno Que tiene esta forma Que es para que quede aqui Tienen que dejar una pequeña onda Que es lo que Va a ir pegado a la A su pantalla No se si se pueda apreciar Tiene un Un pequeño Una pequeña onda asi como Como hacia adentro Pues de preferencia pueden dejarlo igual Y pues hay veces que queda pegado a la pantalla Simplemente con Dejando lo normal recto Pero yo les recomiendo que lo hagan asi Ahora lo que vamos a hacer es La parte de atras Se le va a medir Se le va a medir asi Con Con esta parte Para que Para que le quede justo su celular Y no se le este levantando No se le este saliendo O cosas asi Muchas veces a la hora que ustedes hacen esto Se mueve O se levanta O se apachurra O cosas asi Pues para que no tenga que estar pasando eso Pues hay que tratar de dejarlo Lo Lo mas pego que se pueda ¿No? En este caso Yo veo la medida es Hasta donde empiezan las Aletas Aletas blancas Yo le voy a dar Yo le voy a dar Y le doy Y viene siendo una que asi Soplamos Y queda Soplamos Mira Queda A la medida Otra cosa Que yo les recomiendo hacer es Calientas Calientas el centro Lo calientas Y Undes un poco aqui Pues para crear mayor soporte al Al agarre trasero Al agarre trasero Hacen eso Y pues queda mas pegado Queda mas Más Más justo No Queda muy bien Por ser el protector Pero queda nudo en el dispositivo Aunque les digo El resultado es Es algo asi Mi dispositivo no es muy ancho Es Es delgado Pero queda bien Muy bien Ya teniéndolo Asi Ustedes pueden irlo moldeando Osea no hay problema Después de que lo tengan asi Pueden irlo moldeando Con Con el mismo calor Pueden irlo moldeando Ya después de que lo tengan asi Van a cortar aluminio Puede ser aluminio Del que venden en la tienda Puede ser aluminio Del De las cajas de cigarros Puede ser aluminio del que sea En este caso Normalmente agarramos Y vamos a ir haciendo pequeños dobleces Traten de cortarlo parejo No lo corten como yo Traten de cortarlo parejo El chiste es que tiene que quedar parejo O lo mas parejo que se pueda Ahora solamente lo que tenemos que hacer es Agarras Enrollas Y asi Y así Enrollándolo todo 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 De preferencia Que les quede pues Un hasta aquí asi No? Para que? Para que ustedes A la hora que estén jugando Pues es obvio que van a hacer esto No van a hacer esto O sea La preferencia que les quede pues Lo mas arriba que puedan O sea No hasta acá atrás Porque Hay veces que si pongan Supongamos que tienen los dedos aquí Pues va a disparar Solamente ahí O sea Con que le tengan asi hasta Hasta arriba Pues con esta perfecto Asi de facil No tienen que gastar nada No tienen que gastar Los he visto en En Amazon Son Casi 120 130 Hasta 150 Pesos Por los mas sencillos O sea Ahí esta miren Lo que se gastan Es media tarjeta Se gastan para Para hacer sus Sus dos Su L1 y R1 O sea Es media tarjeta Lo que se gastan Pueden hacer hasta dos pares De una sola tarjeta Y la verdad no es caro Así que pues los invito a que lo hagan Lo prueben Y cualquier cosa o duda que tengan Pues Ya saben Nos la pueden dejar en los comentarios Y pues ya saben Like Suscribanse Para Los directos de PUBG Mobile Hacemos directos Prácticamente Diario Y Pues nada Espero les sirva Y cuídense mucho gente Bye